Hola y bienvenidos a una transmisión más de promociones Sweet Juice. El día de hoy les voy a platicar de este nuevo producto que se llama SOS Motivation. En esta ocasión, nuestros maestros galénicos de Juice tomaron en cuenta las necesidades y problemáticas actuales de nuestros niños, adolescentes y jóvenes para desarrollar este blend único y sutil de aceites esenciales, cítricos y frescos con el objetivo de acompañarlos en su crecimiento y desarrollo. Los beneficios de este producto son Para empezar nos va a ayudar a promover una actitud positiva, alegre y optimista. Fomenta la calma y equilibra el estado de ánimo. Promueve una sensación de confianza y de seguridad. Nos ayuda a liberarnos de las tensiones y brinda una sensación de bienestar y vitalidad. Es el producto perfecto para usarse cuando nos sentimos con falta de ganas o desmotivados, cuando nos sentimos con miedo, cuando tenemos estrés o cuando tenemos ansiedad. Lo puede usar toda la familia, pero lo recomendamos especialmente en niños mayores de 3 años, adolescentes y jóvenes. Su forma de uso es muy sencilla ya que viene en frasco rolón y lo debemos aplicar una pequeña cantidad en lo que son las sienes, en lo que es la nuca, detrás de las orejas, interior de las muñecas o también se puede aplicar debajo de la nariz. Se puede aplicar durante el día tantas veces como sea necesario y rinde aproximadamente unas 40 aplicaciones. Recuerda, también esto es súper importante, hacer una prueba de sensibilidad en el interior del antebrazo, sobre todo en personas con piel sensible. El aroma de este producto es cítrico, fresco y amaderado y está formado por lo que es la naranja, la verbena exótica, el limón, el coriandro, la madera de cedro, amiris y haba de tonka. Estos aceites esenciales van a tener los siguientes beneficios. Para empezar, la naranja y la verbena exótica nos ayudan a alejar la tristeza, angustia y ansiedad. El limón y el coriandro, por su parte, estimulan, revitalizan, despiertan la creatividad y brindan fortaleza. Y por último, lo que es la madera de cedro, el amiris y la tonka nos ayudan a reconfortar, reconfortar, calmar, dar confianza y seguridad. Además de estos ingredientes, este blend contiene ingredientes protectores de la piel, lo que lo hacen apto para la aplicación en niños. Estos ingredientes son el aceite de almendras dulces que nutre, protege y alivia la irritación, el aceite de girasol que nutre y renueva la piel y la vitamina E que evita el envejecimiento prematuro. Entonces, ahí está nuestro increíble nuevo producto SOS Motivation en este frasquito rolón de 5 mililitros. Si llegan a necesitar mayor información o si les interesa adquirirlo, pues pueden dejarnos un comentario o enviarnos un mensaje personal. Quedamos a sus órdenes y recuerden que SOS Motivation, motivado, todo sale mejor.